¿Qué es la lentes intraoculares fáquicas? Las dioptrías se llevan implantando desde hace mucho tiempo. En su origen aparecieron para aquellos pacientes con unas dioptrías muy elevadas, tipo miopes de 15, 18, 20 dioptrías. Afortunadamente con el tiempo el rango de dioptrías ha ido aumentando y hoy en día pacientes con aproximadamente 3 dioptrías de miopía son ya susceptibles para este tipo de corrección quirúrgica. ¿Qué es la lentes intraoculares? Para resolver este tipo de cirugía debemos excluir todos aquellos pacientes que tengan alguna patología retiniana, de tensión o alguna patología corneal, tipo cicatriz o leucoma. Además de eso hay que realizar el pertinente estudio en el cual mediremos todos aquellos parámetros que nos indiquen que implantar la lente dentro del ojo es seguro, como por ejemplo una distancia adecuada entre lo que es la parte interna de la córnea, el endotelio y el cristalino. La cirugía con lentes fáclicas ha demostrado ser una cirugía segura, una cirugía eficaz y le aporta al paciente una serie de ventajas, como pues por ejemplo que es completamente reversible, además no altera la calidad visual, no induce ojo seco. Cuando hablamos de la técnica quirúrgica hay que diferenciar, o se podría decir que esta cirugía tiene dos pasos. El primer paso, una vez el paciente ya está en quirófano, lo que hacemos es, ya lo tenemos tumbado, es preparar lo que es la lente. La lente viene en surofisiológico, en BSS, entonces la sacamos de su envase y la colocamos en un inyector, es decir, la lente va a entrar por un corte o una incisión de 2,75 milímetros y lo que hacemos es la colocamos dentro de un cartucho donde la lente va enrollada y la dejamos. Una vez ya nos aseguramos de que la lente está perfectamente enrollada, es completamente simétrica y ese paso se ha realizado con seguridad, pasaríamos a la segunda parte de la cirugía. La segunda parte de la cirugía ya es con el paciente. Lo que hacemos es, realizamos una incisión accesoria, un cortecito de un milímetro, introducimos una sustancia viscoelástica dentro del ojo para hacernos espacio y crear un espacio entre lo que es el iris y el cristalino y posteriormente realizamos la incisión principal o corte principal de 2,75 milímetros. Una vez lo tenemos esto ya realizado, lo que hacemos es coger la lente que hemos preparado anteriormente e inyectarla dentro del ojo. La lente, como decía, va enrollada y la inyectamos de forma suave y vemos como poco a poco la lente se va desenrollando y se va colocando dentro del ojo. Ayudándonos del instrumental, lo que hacemos es posicionarla en la ubicación adecuada, es decir, entre el iris y el cristalino, en el meridiano que corresponde. Una vez hemos comprobado que eso ya se ha realizado de manera satisfactoria, procedemos a extraer la sustancia viscoelástica que hemos utilizado para crear el espacio y sustituirlo por suero. Cuando ya está todo bien aspirado esta sustancia y sustituido por suero, lo que hacemos para terminar es hidratar las incisiones para que cicatricen sin dar ningún punto en la córnea. ¿Qué es la cirugía? El paciente, como podéis observar, se realiza con anestesia local. Es una cirugía ambulatoria, el paciente viene, se opera y se va a casa, recuperando la visión en cuestión de horas. El paciente lo que tiene que hacer es guardar reposo, está recién operado y se tiene que instalar una serie de colirios, una serie de gotas que nosotros le indicaremos con una frecuencia determinada. El paciente acudirá a las revisiones pertinentes en donde nosotros comprobaremos que la lente está bien colocada y se cumplen todos los criterios de seguridad. Tras una cirugía de ICL, el paciente lo que va a notar es que va a volver a ver. Y más si estamos hablando de pacientes con alta graduación, van a notar que en menos de 24 horas un cambio fundamental en su vida. Pasan de no ver nada sin gafas a verlo todo, con una calidad visual impresionante y sin sintomatología, porque como realizamos un cortecito de 2,7 milímetros no se altera la sensibilidad corneal, por lo tanto el paciente no nota nada. Pasan de no ver nada.